Amigos, el día de hoy salieron las misiones turdes postales La cual nos va a tener que decir que tenemos que ir a 5 lugares y bailar en ellos Estas misiones probablemente no te salgan porque hay un pequeño bug en ellas Si no terminaste las misiones de la semana pasada, no te van a aparecer Así que terminalas y luego te aparecerán La primera ubicación a la cual tenemos que venir es a este samurai gigante O ven, nos dan la primera parte Y ahora, para la segunda parte, tenemos que bailar encima de él Una vez que hacemos la queso, nos van a dar la experiencia Esa es la primera ubicación de todas Para la segunda ubicación, la pista que nos dan es Los botes traen carga Para eso vamos a ir a cualquier barco Una vez que llegamos, nos dan una parte de la misión Y la segunda nos las dan cuando bailemos Bailamos y ahí está nuestra segunda misión Esa es la ubicación que vamos a tomar Ahora, vámonos hacia termas tranquilas La siguiente pista nos dice Nada donde el agua cura Venimos aquí, nos metemos al agua Después hacemos un gesto y con eso ya tendremos la tercera parte completada La siguiente pista que nos da es Un árbol donde las estaciones chocan Vamos a venir al árbol donde se encuentra el heraldo Hacemos un gesto y ya tendremos nuestra misión completada Esa es la tercera etapa y es en esta zona Y como quinta y última ubicación Nos dan la pista en la torre que se encuentra en la cueva de hielo Para eso vamos a tener que venir a esta torre que se encuentra aquí La ubicación en el mapa es justo aquí Y una vez que venimos a la parte de arriba Nos dan la primera parte de la misión Y lo que tendríamos que hacer es hacer un gesto Y con eso tendremos nuestra misión completada Esas son las cinco ubicaciones para su misión Así que buena suerte Gracias por ver el video